Bueno, la inquietud de repetir y de tener otro periodo igual que el que he tenido para poder servir a los ciudadanos de Santanamaya es precisamente el conocimiento que tengo de lo que hace falta trabajar y de lo que necesita el municipio. Entonces sé que es muy difícil aquí como presidentes municipales poder aterrizar y resolver todo lo que el municipio necesita. Además de que lo quiero mucho, tengo 45 años y siempre he estado aquí y hoy lo conozco más que nunca. Hemos trabajado en beneficio de la gente que más necesita, hemos resuelto muchos asuntos que estaban ahí pendientes. Hemos resuelto temas donde la gente para un mejor vivir, muchas de las comunidades no tenían agua, tenían problemas de drenaje, tenían problemas en el tema de ampliaciones eléctricas y todos esos temas son temas muy sociales, muy necesarios para la gente para que vivan en mejores condiciones y en eso me enfoqué. Creo que hoy puedo decir sin estar, estoy contenta pero no estoy satisfecha. Hay mucho por hacer en ese tema. Mi compromiso es seguir trabajando de la misma manera, viendo por la gente que más necesita, trabajando, haciendo proyectos, gestionando en la federación para que bajen esos grandes proyectos que sí se requieren de otros dineros que el municipio no tiene. ¿Quién es Chuy? Yo soy una mujer de trabajo, comprometida, soy una mujer responsable, soy una mujer que le gusta dar resultados, que si dice que va a hacer alguna actividad, alguna obra, lo cumple. Hay obras que no dependen, insisto, de uno, pero estoy ahí, estoy ahí puntual para resolverlo y que no se quede a un lado como abandonado. Que mi palabra vale, sobre todo, que mi padre me ha enseñado a trabajar, a ser responsable y que es lo que le ofrezco a mi municipio. Le ofrezco trabajo, le ofrezco soluciones y yo a ellos les pido, a ustedes los ciudadanos les pido que me ayuden por este municipio que tanto vale.